El Estado sigue desembolsando cifras récord en las pensiones de Ourense y cada vez se acerca más a los 100 millones de euros de gasto mensual. Este mes de septiembre, según datos de la Seguridad Social, las 107.126 pensiones costaron a las arcas del Estado 94,97 millones máximos históricos que, por otra parte, podrían superar el umbral de los 100 millones en 2024, año en el que los jubilados urenzanos podrán ser, por fin, mil euristas. Según los datos de septiembre, la pensión media de Ourense, que sigue siendo la más baja de España, se situó en 886,51 euros. La media nacional es de 1.196, mientras que en el caso concreto de la pensión de jubilación, la que cobran la mayoría de estos pensionistas, la cifra media se sitúa ya en 9,82. Con estas cifras, 2024 será el año en el que, al fin, la jubilación media supere los 1.000 euros en Ourense. Las pensiones contributivas en 2024 van a revalorizarse en función del IPC medio anual entre noviembre del 23 y diciembre del 22, tal y como establece para cada ejercicio la Ley General de Seguridad Social, según la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, aprobada en 2021. Al ser un derecho reconocido por ley y de aplicación automática, la subida de las pensiones, vinculada al IPC, se mantendrá y aplicará independientemente de que se logre formar gobierno o de que haya una repetición electoral.